El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión te recomienda apps y software educativos para no aburrirte en casa durante esta cuarentena. Es importante considerar que para un buen uso de las apps es necesario trabajar con un mediador. Se deben establecer horarios para el uso de la tablet y para cada sesión de trabajo se pueden elegir dos o tres aplicaciones. Fireworks Arcade, aplicación para estimular las habilidades motoras y de causa-efecto. El Boo-Oh-Boo, aplicación ideal para estimular habilidades de causa-efecto, motoras de interacción y reconocimiento de sonidos. Sueñaletras, software para niños, sordos e hipocúsicos que se encuentran aprendiendo a leer y escribir. La Mesita, aplicación para el desarrollo de la lectoescritura de manera lúdica. Flowfree y 234 Player Games, aplicaciones para desarrollar habilidades de organización, estrategia y planificación. Tangram Puzzle, aplicación para estimular habilidades motoras y trabajar flexibilidad y lógica. El rey de las matemáticas, para aprender matemáticas de forma divertida. My Molecularium, aprende a usar fórmulas químicas y estructurales. EducaPlay, plataforma online para la creación de tus propias actividades educativas. Tres en línea, aplicación para jugar en familia y trabajar los turnos y frustración. Where's My Water, aplicación para desarrollar habilidades de organización, estrategia y planificación. Mapusungun Meo, software desarrollado para la enseñanza del Mapusungun y cultura mapuche. Y recuerda, ¡quédate en casa!